Me siento feliz porque estoy enamorado por segunda vez. Estoy tan enamorado que estoy entregado a lo malo. Hay vicios que son deliciosos y tú eres el mío. ¡Ja, ja, ja! Y tú eres el mío, mi amor secreto. Señor, óyeme, después de la tormenta, viene la calma, la paz. Yulisa, tú pensabas que tú ibas hasta ahí en el trono. Pero pues tú no valorarme, mi amor, en el momento, otra ocupó tu lugar. ¡Ja, ja, ja! Y ahora tú me estás buscando. No me busques, que mi amor secreto me lo está dando todo. Y óyeme, ya tú tienes rivalidad. ¡Ja, ja! ¡Ay, rivalidad! Óyeme, a mí me podrán pasar muchas cosas malas, lo que sea. Pero todo es por tu culpa. Pero mi amor secreto me ampara. Acuérdate que hay dos cosas. Que está cupido y está alterno. Cupido. Quiero unir por cupido a un desgraciado y alterno. Siempre me lleva por el camino correcto. Y yo me he llevado de alterno. Y cuando yo me lleve de alterno, todo me está funcionando con paz, amor, alegría. Porque cupido hace daño, cupido te aferra. Y cuando tú te aferras al amor, te conlleva, te conlleva a hacer muchas cosas prohibidas. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.